Muy buenos días a todos, bienvenidos al canal, ¿cómo estáis? Bueno, yo sigo con la voz algo tocadita, como veis, así que voy a tratar de explicaros el proceso sin excederme hablando, porque no puedo forzar la voz si quiero trabajar, así que os voy a ir diciendo poquito a poquito lo que voy haciendo a trocitos. Es la portada del mes de diciembre del Bullet Journal, que sé que os encanta coger ideas para hacer en vuestras libretas. Y yo en esta ocasión he utilizado la colección Lagom, la original de Cocoloco, y como veis estoy rasgando con las manos este papel que me encantaba, para darle un poquito más ese aire informal y un poquito invernal, porque como se queda blanquito en las puntas, realmente parece nieve. Como veis he puesto ambos trocitos, uno a cada lado de las páginas, luego vais a ver que el de la izquierda finalmente lo pongo abajo, pero bueno, en un principio esta era la idea principal. No tenía un concepto de lo que iba a hacer, la verdad, lo fui improvisando totalmente, y cuando ya empiezo a coger forma es cuando te das cuenta de que tiene un sentido realmente. Yo nunca suelo planificarme las decoraciones, es lo que me va surgiendo, de hecho recorté esa tacita que veis ahí humeante, y luego finalmente no la usé. También recorté un montón de arbolitos que sí que los voy a usar, más algunos die cut, así que bueno, os dejo con esta parte en la que estoy recortando, y luego os sigo contando. Ahora para darle un poquito de contraste voy a coger dos papeles de la colección, y los voy a recortar con la misma forma, y los voy a poner en la parte trasera, justo detrás de estas ramitas. Uno va a ser este turquesa tan intenso que me encanta, y en el otro lado voy a poner un rojo. Quiero introducir trocitos de papel kraft, porque ya sabéis que me encanta el efecto que le dan a los diseños, y ese toque marrón más natural, así que pongo un trocito en la parte de abajo de la página de la derecha, y ahora voy a añadir también trocitos de los distintos papeles en el lado contrario, para que todo tenga armonía. En este caso voy a poner un poquito de turquesa en la derecha y un poquito de rojo en la izquierda. Me gusta que sobre todo las portadas tengan una coherencia y una armonía de colores, y que todo un poco haga juego, ¿vale? No es obligatorio, es mi forma de hacerlo, pero vosotras podéis hacer páginas totalmente distintas si así os gusta más. Aquí ya estoy empezando a probar con los die-cut, que vienen ya precortados, y a jugar con ellos, para ver qué es lo que quiero hacer, qué composición quiero hacer. Ahí estoy con mi taza, veo que es demasiado grande, que no tiene mucho sentido en esa estructura, así que finalmente la voy a dejar. Y aquí ya me doy cuenta de que me apetece poner esta ramita en la parte de abajo. En la parte de abajo vais a ir viendo que la página de la derecha se va a convertir en una montaña nevada, y en la parte de la izquierda va a haber un bosque. Así que bueno, voy haciendo mi composición con esa corona tan preciosa que es enorme, esa tacita porque sí o sí la quería, ahí está Muka poniéndome las cosas difíciles, y con este trocito que me ha sobrado de papel kraft voy a crear como una especie de base para que se apoye la tacita y podamos poner también algún mensajito. Aquí ya me decido, lo quiero en ese lugar, así que recorto el exceso y ya empiezo a hacer un poquito la composición. ¡Gracias! Con los arbolitos que había cortado hace un ratito y los que ya venían en los diecats voy a crear como una especie de bosque lo más frondoso posible con diferentes capas porque la idea es eso, que nosotros estamos muy cerquita, tenemos la rama nevada, está tan bonita en primer plano, pero a lo lejos podemos ver este bosque lleno de árboles con estos tonos que me encantan y que más adelante también voy a añadir alguna setita. Y en la parte de arriba voy a utilizar esa corona para poner un mensaje en la parte central que voy a sellar con el sello que viene invernal en el kit que es precioso. Voy a poner también este mensajito en azul que pone mantita y chocolate que me parece perfecto para esta época del año. Y nada, voy a decorar un poquito esta página de esta manera. ¡Gracias! 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 Una vez que tengo clara la página de la izquierda voy con la derecha que ahora ya sí visualmente me recuerda a una montaña así que decido poner a un esquiador en la parte de arriba como si estuviese bajando por la ladera y va a ser un personaje principal en esta página. Vamos a dejar luego un hueco que vais a ver más adelante para escribir, para poner algún mensajito, algún die cut más. Y bueno, voy cortando el exceso como veis. Es importante que lo vayamos haciendo y que nos guardemos esos trocitos porque nos pueden servir para más adelante. Y aquí empiezo a probar con algunos de los die cut que veo que no me acaban de encajar porque son demasiado grandes o tienen mucho blanco y en este caso no resaltan lo suficiente. Así que bueno, esto es cuestión de probar, de ir viendo dónde nos gustan las cosas y bueno, si hay que dedicarle un poquito más de tiempo no hay ningún problema. Lo importante es que estemos convencidas de que nos gusta el resultado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabo de tener muy claro cómo quiero la página de la derecha, sigo con la izquierda que es una cosa que hago mucho. Continúo y más adelante ya me aparecerá la idea. He sellado el mensaje de Juntos se hace la magia en la corona de la izquierda que venía en el set de sellos, como os decía. Y mientras la hacía me he dado cuenta de que podía poner un espacio para una pequeña carta que hago yo siempre en las portadas. Voy a utilizar este banner que venía en un sello donde vienen los días de la semana y los meses que uso muchísimo también de Coco Loco para poner deseos, la palabra deseos que es una palabra que viene en el sello de Navidad y he puesto unas líneas ahí para no torcerme. Es una cosa súper sencillita pero que yo creo que queda bastante chula. Así que nada, voy decorando. Ahora he cogido algunos de los elementos que venían en el set de Navidad que son estos copitos y voy a decorar con ellos tanto en un turquesa como en un rosa empolvado. La página sobre todo de la izquierda, todos esos espacios que nos han quedado libres, voy a decorarlo como si estuviese nevando. Voy a ir cambiando el color, voy a utilizar uno grande y otro pequeñito y voy a ir decorando. Voy a ir cambiando el color, voy a ir cambiando el color. Para decorar la parte del journaling voy a utilizar unas ramitas que nos venían también en el set, que son tres diferentes y las voy a sellar una en turquesa en el extremo de la derecha del banner de deseos y otra en la parte izquierda en color rosa como veis. Más adelante, en los siguientes vídeos vais a saber que utilizo muchísimo estos pequeños sellos y que a mí particularmente me han encantado, creo que dan muchísimo juego. Y ahora lo que voy a hacer es coger un trocito de este papel que me parece, no sé, me recuerda mucho a la infancia, los colores, las líneas, así como desiguales. Y voy a poner un trocito en la parte central y voy a sellar un mensajito de calorcito en familia con papel kraft. A la vez pues voy pensando que pone en la parte de arriba, voy probando, voy quitando. Esto ya sabéis que es un proceso creativo, nunca es igual. Ahí ya decido poner este que es un color turquesa para que resalte un poquito. Sigo con un mensajito que además voy a decorar con algunas setas, algunos arbolitos también que van a estar en la parte de la montaña. Aquí estoy viendo que el tamaño es demasiado grande, lo recorto y bueno, pues esto es, como digo, ensayo y error hasta que nos gusta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la de calorcito en familia voy a utilizar los mismos colores que para los copitos, el turquesa y el rosa. Y dentro voy a poner el mensaje de Noche Reyes porque este mes pues ya se acerca, para mí es como ya el mes de Navidad. Y nada, voy a poner algún arbolito más. Esto es ir decorando los huecos con los materiales que tengamos, pues de forma muy sencillita. Y nada, voy a poner el mensaje. Y nada, voy a poner el mensaje. Y nada, voy a poner el mensaje. Ahí veis que añado un arbolito más cerca de las coronas. Había puesto otro en la montaña, algunas setas y pequeños trocitos de papel, uno turquesa cerca del mensaje central de la página. Ahora voy a poner un poquito de papel craft en este trocito de la montaña que creo que le falta ahí un pequeño toque. Y ya tendríamos nuestra portada de diciembre, como os he comentado, he utilizado la colección Lagom de Coco Loco. Y varios de los sellos, el de día a día y también he utilizado el de Navidad que es precioso. Y bueno, la verdad que a mí me gusta mucho como ha quedado, creo que es muy invernal, es un estilo un poco distinto a lo que yo suelo hacer. Y bueno, pues me ha salido un poco de lo rústico, pero a la vez tiene mi toque, esos colores me encantan, me parecen muy bonitos. Sin renunciar a los colores tradicionales, a mí el color craft y el rojo y el verde intenso me parecen preciosos. Y bueno, espero que os haya dado alguna idea. Siento si no me escucháis muy bien la voz, espero ponerme buena pronto. Y nada, atentos al canal porque dentro de poquito vais a ver otros dos vídeos con las páginas interiores del mes de diciembre. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!